Se está recuperando y lo único que queremos es que regresen. ¿Es cierto que el c... recuperó su cuerpo? Ahorita no se puede hablar mucho en cuanto a la salud de Rebeca. Sientes como que vas nada más a ocupar el aire que necesita el programa. De nueva cuenta está surgiendo el rumor de que Televisa acaba de tomar la decisión de despedir de la novela a la famosa y reconocida actriz Rebeca Jones debido a que no podría regresar a grabar por sus contratiempos de salud, hecho que haría que la producción contratara a Sela Robinson como su reemplazo, rumor que la reconocida y famosa actriz Bárbara de Regil se encargó de aclarar recientemente. Estamos preocupados por ella y porque ella esté bien y esté de regreso, no sabemos qué va a pasar. Hace más de 20 días se confirmó que Jones fue hospitalizada por una neumonía e insuficiencia pulmonar, hecho que según la revista TV Notas le ha generado muchos contratiempos en la telenovela Cabo, producción que actualmente se encuentra grabando, pues una supuesta fuente cercana a la actriz aparentemente les dijo que en esta ya le exigen su presencia para grabar, dado a que el colchón de un mes que tenían, de lo que se ve en pantalla y de lo que se tiene ya grabado, se ha reducido y quieren retomar el trabajo. Aunque dicha información es solamente un rumor, ya que nadie de los involucrados directos han salido a hablar al respecto, pocas horas después se comenzó a decir que era verdad que los productores de la telenovela a cargo del güero Castro ya comenzaron a buscar su reemplazo al ver que ella no puede regresar en estos momentos. Aparentemente eligieron a la talentosa y reconocida Asela Robinson, misma que no ha salido para declarar si esto es verdad o no. Respecto a si Asela será su reemplazo, la también coach fitness mencionó que no era algo que ella supiera, y que es algo que tampoco han hablado los elementos de producción y los actores, ellos tampoco han querido hablar sobre el tema, reiterando que solamente están preocupados por el hecho de que Rebeca mejore de su salud y pueda volver. Sobre esto, con sus propias palabras, de Regil comentó, No sabemos si Asela la reemplace. Yo también he escuchado eso, pero nada está seguro. Entonces, como que no queremos ni siquiera decirlo. Yo les quiero decir algo, no sabemos todavía. Se va recuperando y va bien por lo visto. Ella desde hace varios días ya está bien. Nada más que trabajar requiere de más fuerzas. Asela Robinson es la actriz que supuestamente reemplazará a Rebeca Jones en la telenovela Cabo. Y esto es todo lo que se sabe acerca de la famosa mala de las telenovelas. Rebeca Jones, de 65 años de edad, se encontraba en las grabaciones de la telenovela Cabo, cuando fue hospitalizada el pasado 2 de noviembre. Hasta el momento reportan que la salud de Rebeca es estable. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.